Hola primero que nada buenos días bebecito bebelín, espero que no estés tan cachondo como yo para haber llegado hasta este vídeo. Hoy intentaré enseñarte este arte magistral, estas técnicas herméticas milenarias ultra avanzadas que yo he podido aprender en una de mis últimas travesías por los himalayas con los sabios monjes. Estoy hablando de la larga técnica para durar 5 segundos haciendo el delicioso, el metisaka, el cogimiento, el nacimiento del amor, el... Oye pero que te pasa, ¿tas loquito o qué? 5 segundos es demasiado. Tranquilo bebecito, sé que puede parecer muy difícil y un arduo trabajo pero es lo que la sociedad de hoy en día nos exige. Bueno basta de habla y empecemos con el primer leak. Este leak es muy especial ya que lo utilizaba nada más y nada menos que nada más que el avatar, el dios de la tierra. Este leak con sus arpegios mayores te ayudará a pensar en personas mayores para no acabar tan rápido, pero procura no pensar en tu abuela o podría acabar mal. ¡Ey! ¿No se vale pensar en la abuela de tu compa, no seas chapulín, practiquemoslo lento bebé. Muy bien bebé, te salió un bien micro fantástico. Ahora vamos con este leak, que es como una penta pero con una notita bien alterada, con este leak pondrás a prueba tu ansiosidad, y si lo superas podrás llegar hasta los 3.9 segundos de duración. Ahora bien lento, bien suave, bien oscuro. Muy bien bebé ya casi lo logramos, ya veo que andas bien cachondo y tienes ganas de que te desparasiten la mazorca, pero espera, vamos con el último leak. Al chile bebé, este leak está en modo diablo excitado cachondo astral recargado HD SPM ultra mega pasteurizado así que ten cuidado cuando lo practiques que puede llegar a explotar tu pichula. Muy bien bebé, estoy orgulloso de ti, ¿sabes? Pero espera, ahora vas a buscar una backing track que te guste así mucho demasiado y pondremos en práctica lo que hemos aprendido, mira un ejemplo de como lo hago yo. ¿A poco no te sientes mejor? Bueno en realidad no porque este video no sirve de nada si no tienes a un compañero con quien hacer el amor. Pero hey, al menos ya te sabes nuevos leaks jugosos y nada que una paja no pueda arreglar. Y recuerda, tronar el cacahuatito sin tener un vínculo amoroso no es malo, pero fingir un vínculo amoroso para tronar el chicharito si, paseo. No seas mequito y trata de hablar con sinceridad con la otra persona si es que también se abre a hablar de este tipo de temas. Besos en tu siempre sucio y adiós.